De otra parte, en Pamplona, las autoridades celebraron los 15 años de una niña del sector rural y también por su buen desempeño como estudiante. Los padres de la menor recibieron la ayuda para que esta fecha fuera aún más especial. La Policía Nacional, con el apoyo de otras autoridades del municipio, se unieron con los padres de la menor Karen Yurley Helves Contreras, una niña que se ha destacado académicamente en el Colegio Provincial San José de Pamplona. Esta vez me estaba cumpliendo años, mi hija, en compañía de los carabineros. Celebramos ese gran día gracias a ellos, a los carabineros de aquí en Pamplona. La Policía tiene como uno de sus objetivos llevar a los habitantes del sector rural seguridad y bienestar. Además, en este caso, también hacer sueño realidad. Donde se destaca una actividad con una niña, la cual fue reconocida como la mejor estudiante en su plantel educativo y mediante esta actividad se le celebra el cumpleaños a esta niña, generándole una exaltación y bienestar a toda su familia. La alegría llegó hasta la vereda El Naranjo con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Inspección de Policía y otras instituciones.